Televisa presenta ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Vete, vete, vete. Ya nos vamos a ir. Nada de otra botella, ¿entendiste? ¡Ay, no! Mira cómo estás, estás tan queque. ¡No, no, no, no lo piensas otra vez! ¡Chupe! 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 ¡Chupe a la que te evapora! ¡Chupe a la que te evapora! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Bebe, bebe, no mames. ¿Eso es serio lo que estoy diciendo? Ya nos vamos a ir y te ves muy mal. Estás muy mal, ¿entendiste? Ay, sí, bebito, sí. Ya nos vamos. Como solo hago algo rapidito, ¿sí? No me tardo. No me tardo. No manches, Diana. Otra vez te provocaste el gomito. Y no comes, y no cenas, y además tomas mucho. Ay, bebito. Pues claro que no iba a comer y sabía que iba a chupar. Pues el alcohol tiene muchísimas calorías. La ebriorexia es una nueva enfermedad que combina la anorexia, la bulimia y el alcohol. ¿Ya estás bien? Sí, ya puse mi tianguis en la maceta y ya estoy como nueva. ¿Te vas a caer? No. Ay, bueno, ya. Nada más me enjuego y ya nos vamos. Sí, sí, está bien, órale. Sí, sí. No. 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 No hablaste en todo el camino. ¿Qué tienes? Es que te pasas, Diana. Siempre haces lo mismo y ya no es divertido estar contigo. Vas, tomas y luego haces lo mismo de siempre. Vomitas. Ay, pues es que después de vomitar ya no me veo tomada y así no se dan cuenta en mi casa. Bueno, aparte yo no entiendo qué haces metiéndote el dedo en la boca siempre si no tienes nada en el estómago. ¡No comes! Ya, bebito, perdóname. Te prometo que no vuelve a pasar, ¿sí? Ay, ya. Pues más te vale, ¿eh? Porque eso de que seamos novios y salgamos, pues ya no es divertido. Ay, ya no te mueves. Terrible. Ay, sí. ¿Tú no vas a comer nada, Diana? Ay, obvio no, Sole. Hoy es jueves y vamos a chupar en la noche, así que no voy a probar bocado en todo el día para poder ponerme una buena jarra. Uy, ¿con eso de las calorías? La ebriorexia se caracteriza porque los jóvenes que la padecen no comen durante todo el día para contrarrestar las calorías que contiene el alcohol. Oye, pero estás mega delgada. Yo creo que no te estás alimentando bien. Sí, claro que sí. Como Victoria Beckham. Ella combate su delgadez consumiendo alcohol. Así mete calorías en su cuerpo. Ay, yo la admiro y voy a ser como ella. Voy a ser modelo. Oye, el que tenía cara de pocos amigos era Benjamín. Ay, sí. Mi novio está mega raro. ¿Quién sabe qué tiene? Ay, no manches. Estoy bien cerdita. Me choca esta grasa que me hace ver gorda. Hija, vengo por los platos de la comida. Diana, no puede ser. Encima que solo que hiciste un sándwich, ni siquiera te lo comiste. Claro que sí comí, Lita. Un pajarito le hubiera dado una mordida más grande que tú. Tu mamá que no se da cuenta que nada más juegas con la comida. Y mírate, bien delgada que estás. Ay, Lita, ¿qué no ves las pasarelas? ¿Las revistas? Todas las modelos son delgadas. Toda la gente es delgada. Ay, delgada. Pero tú estás en los huesos. Y no, no, no me gusta nada lo que estoy mirando. Ay, está bien, Lita. Me voy a comer el sándwich. Ajá. Los jóvenes enfermos de ebriorexia, después de pasar un tiempo sin probar alimento, comen compulsivamente. Después beben alcohol y se provocan el vómito. Ya me lo comí todo. ¿Contenta? Hija, yo no te digo las cosas para molestarte, sino por tu bien. Ya lo sé, Lita, tú eres buena onda, pero... No me vas a decir que cuando eras joven no te echabas tus alcoholes. Oigan, yo juego, ¿eh? ¡Yo juego! Ya nos vamos, ya vamos, ¿ok? Ya. Ay, ya, está bien, sí, bebito. Esta vez no me animas, así que ofera, entonces nos vamos cuando... No digas, ¿eh? Nada más, espérame un momento. No me tardo. Los jóvenes caen en la ebriorexia, seducidos porque satisface dos grandes preocupaciones de la juventud. La integración social en las fiestas, consumiendo grandes cantidades de alcohol, y la aceptación de los demás al lucir delgados. Estoy lista, bebito. Ya nada más me enjuego y nos vamos, ¿eh? No. Necesito hablar contigo. Ay. Ya, nada más me enjuego y nos vamos. Es que ya no puedo más. Ya no quiero que seas mi novia. Ay, qué mal plan que Benjamín se te haya cortado, Diana. Oye, amiga, pero para eso tenemos a nuestro amiguito, el vino, que no nos falle, ¿eh? Ay, mugre Benjamín, mugres hombres. Mugres hombres. No, ya, 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 ya. Vamos a bailar. Vamos, sí, vamos a bailar. Vamos. Ay, pero pásame la copa, ¿no? Ay, qué hundida. Espérate. No le muevan el piso a mi amiga. Ay, salud. No. No manches, lo haces todo. ¿Qué? Diana. Guácalo. No manches, voy por agua para limpiar. ¿Qué te pasó? Ay, no sé, Giovanna. No sé qué me pasó. Me manché toda. No pude controlar. No pude controlar. No pude controlar, revolver el estómago. No me tardo. Qué pareja. Los jóvenes caen en la ebriorexia seducidos porque satisface dos grandes preocupaciones de la juventud. La integración social en las fiestas, consumiendo grandes cantidades de alcohol y la aceptación de los demás al lucir delgados. Estoy lista, bebito. Ya nada más me enjuego y nos vamos, ¿sí? No. Necesito hablar contigo. Ay, ya nada más me enjuego y nos vamos. Es que ya no quiero más. Ya no quiero que seas mi novia. Ay, qué mal plan que el Benjamín se te haya cortado, Diana. Ay, amiga, pero para eso tenemos a nuestro amiguito, el vino, que no nos falla, ¿eh? Ay, mugre Benjamín, mugres hombres. Mugres hombres. No, ya, ya, ya. Vamos a bailar. Vamos. Sí, vamos a bailar. Vamos. No, ya, ya, ya. Más chupes. Más chupes. Ea, 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 ea. Ah, no, eh, ea, 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 ea. A ver, vente, vente, vente a nosotros. Ya nos vamos a ir. Nada de otra botella, ¿entendiste? Ay, no. Mira cómo estás. Estás tan queques. No, no, bebito. No empiezo otra vez. Más chupes. ¡Chupe! 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 ¡Y chupa la que te evapora! ¡Y chupa la que te evapora! Ven, 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 una vez, ¿no es en serio lo que te estoy diciendo? ¿Qué sé? Ya nos vamos a ir. No te ves muy mal, estás muy mal, ¿entendiste? Ay, sí, bebito, sí, ya nos vamos. Solo voy algo rapidito, ¿sí? No me tardo. Es que te pasas, Diana. Siempre haces lo mismo y ya no es divertido estar contigo. Vas, tomas y luego haces lo mismo de siempre, vomitas. Ay, pues es que después de vomitar ya no me veo tomada y así no se dan cuenta en mi casa. Bueno, aparte yo no entiendo qué haces metiéndote el dedo en la boca siempre si no tienes nada en el estómago. No comes. Ya, bebito, perdóname. Te prometo que no vuelve a pasar, ¿sí? Ay, ya. Pues más te vale, ¿eh? Porque eso de que seamos novios y salgamos, pues ya no es divertido. Ay, ya no te noves. ¡Horrible! Ay, sí. ¿Tú no vas a comer nada, Diana? Ay, obvio no, Sole. Hoy es jueves, ¿ves? Y vamos a chupar en la noche. Así que no voy a probar bocado en todo el día para poder ponerme una buena jarra. Uy, ¿con eso de las calorías? La ebriorexia se caracteriza porque los jóvenes que la padecen no comen durante todo el día para contrarrestar las calorías que contiene el alcohol. Oye, pero estás mega delgada. Yo creo que no te estás alimentando bien. Y claro que sí, como Victoria Beckham. Ella combate su delgadez consumiendo alcohol. Así mete calorías en su cuerpo. Ay, yo la admiro y voy a ser como ella. Voy a ser modelo. Oye, el que tenía cara de pocos amigos era Benjamín. Ay, sí, mi novio está mega raro. ¿Quién sabe qué tiene? Ay, no manches. Estoy bien cerdita. Me choca esta grasa que me hace ver gorda. Hija, vengo por los platos de la comida. Diana, no puede ser. Encima que solo que si te hiciste un sándwich, ni siquiera te lo comiste. Ay, claro que sí comí, Lita. Ah, un pajarito le hubiera dado una mordida más grande que tú. Tu mamá que no se da cuenta que nada más juegas con la comida. Y mírate, mírate. Bien delgada que estás. Lita, ¿qué no ves las pasarelas? ¿Las revistas? Todas las modelos son delgadas. Toda la gente es delgada. Ay, delgada. Pero tú estás en los huesos. Y no, no, no me gusta nada lo que estoy mirando. Ay, está bien, Lita. Me voy a comer el sándwich. Ajá. Los jóvenes enfermos de ebriorexia, después de pasar un tiempo sin probar alimento, comen compulsivamente. Después beben alcohol y se provocan el vómito. ¿Ya me lo comí todo? ¿Contenta? Hija, ya no te digo las cosas para molestarte, sino por tu bien. Ya lo sé, Lita. Tú eres buena onda, pero... No me vas a decir que cuando eras joven no te echabas tus alcoholes. Oigan, yo juego, ¿eh? ¡Yo juego! Ya nos vamos. Ya vamos. Ok, ya. Ay, ya. Está bien. Sí, bebito. Esta vez no salimos casi chupes. Entonces nos vamos cuando... No digas. Nada más espérame un momentito. ¡No manches, Diana! ¡Otra vez te puedo... ¡Otra vez te puedo... ¡Otra vez te puedo... y no comes y no cenas y además tomas mucho! Ay, bebito. Pues claro que no iba a comer y sabía que iba a chupar. Pues el alcohol tiene muchísimas calorías. La ebriorexia es una nueva enfermedad que combina la anorexia, la bulimia y el alcohol. Oye, ¿ya estás bien? Sí, ya puse mi tianguis en la maceta y ya estoy como nueva. ¿Sí? ¿Te vas a caer? ¡No! Ay, bueno, ya. Nada más me enjuego y ya nos vamos. Sí, sí, está bien. Órale. Sí, sí. ¡Una, tres, go! Bebito, no hablaste en todo el camino. ¿Qué tienes? ¡Una, tres, go!